Hicieron de todo para salvarle la vida, sin embargo sus esfuerzos fueron en vano. Los bomberos trasladaron a Pedro Salazar Palma, el nosocomio, donde no soportó las graves heridas que tenía y dejó de existir. César Guarní Salazar, quien iba como copiloto, murió de manera instantánea. Esta vez la tragedia se registró en un tramo de la carretera Mocupe-Chiclayo. Así quedó este vehículo completamente destruido después de la brutal colisión en el kilómetro 757 de la Panamericana Norte. Otras 10 personas que resultaron heridas por el impacto entre estas dos camionetas fueron trasladadas de emergencia a diferentes clínicas de Lambayeque. En este vehículo se trasladaban de manera irregular varios obreros de construcción. No se descarta que el exceso de velocidad haya originado el lamentable accidente. La policía realiza las investigaciones para determinar responsabilidades.